Que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie. Ayer que hubo esta detención me llamó la atención y lo celebro, no profundicé más, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara el propio gobernador. Eso es de destacarse, por lo general o se quedan callados o defienden. Y en este caso es que se aplique la ley, que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad. Eso es lo que considero básicamente. Hidalgo.